La Guardia Civil, en el marco de la Operación Circinus, ha desmantelado una red dedicada al expolio de restos arqueológicos submarinos. En la operación, llevada a cabo en Girona, Barcelona e Islas Baleares, han sido detenidas 10 personas, intervenidas dos embarcaciones y numerosos objetos procedentes de expolios subacuáticos. Los ahora detenidos obtenían información de los pecios a través de pescadores, conocedores de su ubicación, a los que posteriormente gratificaban con algunos de los objetos expoliados. La Guardia Civil La Guardia Civil